Poder moderar y conversar en este panel, este es como el único panel internacional de este seminario, de este importante seminario que creo que todos los temas que hemos trabajado han sido realmente fantásticos y representan un avance en el tema del derecho, digamos, de las mujeres a la ciudad. Estamos aquí en pleno, digamos, la Red de Mujer y Hábitat de América Latina, quienes nos encontramos desarrollando un proyecto, un proyecto llamado Voces de Mujeres, que es un poco la excusa que nos ha permitido reunirnos y en este panel que se llama Construyendo una Agenda de las Mujeres por la Ciudad en América Latina, porque uno de los objetivos de nuestro proyecto y en lo que nos encontramos trabajando es una agenda regional, una agenda regional que ya tenemos media lista, nos falta tener algunas discusiones todavía y eso es un poco del trabajo que nosotros queremos compartir hoy día con ustedes. Unas cosas centrales y que en el fondo nos reúnen y que tenemos en común y que queremos aportar es como la necesidad de considerar la diversidad de voces que existen en la ciudad, ¿cierto? Y cómo esas necesidades particulares se tienen que ir expresando y ir mostrando en esta construcción de la ciudad que habitamos, ¿cierto? Otra cosa que nos interesa mucho es poder incidir en el debate de los actores sociales y políticos y de ahí también la importancia del panel anterior que acabamos de tener, ¿cierto? Y ver cómo todas nuestras propuestas o todas nuestras acciones pueden ir contribuyendo sin duda al tema de la autonomía física, a la autonomía económica y política de las mujeres para disminuir finalmente todas las brechas de género que existen hoy día en el disfrute y en el uso de la ciudad. Reconocer también y legitimar políticas públicas de las actividades que están más vinculadas a los temas cotidianos, a los temas de la vida cotidiana. Y por cierto, promover la participación plena de las mujeres, ¿cierto? En todos los ámbitos de decisión. Como he dicho un poco esto, que son como los temas más fuerza y que nos unen, quisiera dejar con ustedes a nuestra primera panelista. Ella es Marisol Dalmazo. Ella es arquitecta, experta en urbanismo y género. Estudió arquitectura en la Universidad de Chile, pero terminó... ¿De la Universidad de Valparaíso? De Chile. De Chile, de Valparaíso. Pero terminó sus estudios en la Nacional de Colombia, ¿cierto? Reside hace muchos años en Bogotá y actualmente es directora de la Fundación ABP para el Desarrollo Social de Colombia. Y es cofundadora de la Redujería Habitat de América Latina. Entonces, queríamos partir con ella y en este contexto de esta construcción de agenda que cada uno de nuestros países está realizando de manera local y que hoy día estamos uniendo, ¿cierto?, en una propuesta regional. Desde el rol que ha tenido la agenda en Bogotá, que se le asigna en el fondo a este tema de la planificación urbana con enfoque de género y en el fondo considerando tu visión como arquitecta y como urbanista. ¿Cómo se puede incorporar perspectiva de género en la planificación urbana que ha sido hasta ahora un ámbito mayoritariamente masculino? ¿Y cuáles serían los elementos claves que se debieran considerar para ella? Bueno, en primer lugar quiero agradecer, agradecer la oportunidad de estar aquí, de compartir la experiencia con las compañeras de los otros países y también de Chile. Agradecer a Azul, a Olga por este esfuerzo, a Tania, a Olga como coordinadora, la actual coordinadora de la Red Mujería y Hábitat y también como amiga y, bueno, la oportunidad de estar en este espacio del Colegio de Arquitectos que me parece maravilloso. Un espacio, pues, que es absolutamente cálido, reconfortante y bello. Bueno, como para empezar, una pequeña introducción porque quiero referirme más a la experiencia, que creo que es lo que se puede aportar porque los temas ya quedaron puestos. O sea, las temáticas centrales del tema del urbanismo desde la perspectiva de género ha sido tocado a distintas profundidades y con mucho dominio en el curso del día. Sin embargo, quiero, como se llama, enfatizar que la visión de género en la planificación urbana busca identificar aquellos impactos diferenciales que esta planificación genera en hombres y mujeres según las distintas características y condiciones e interacciones de su población. en función de un modelo de ciudad beneficioso para toda la población. O sea, hay que insistir que no es un modelo para las mujeres sino un modelo beneficioso para toda la población. Y que está basado en enfoques orientados, como ya se ha dicho, a la conformación de ciudades para la vida cotidiana. Busca dar respuesta y desarrollar políticas desde el urbanismo que aporten a superar las desigualdades de género en cuanto al acceso a ingresos propios, a la solución de la pobreza, a la distribución del trabajo, del cuidado, a solucionar el tema de, o resolver o aportar la solución del tema de la segregación espacial y las exclusiones que esta genera, las violencias basadas en género, el deterioro ambiental y la participación. Son dos aspectos absolutamente vinculados a la desigualdades de género y a las necesidades y preferencias que las mujeres hemos identificado en el territorio. Me preguntan entonces, ¿cómo incorporar estos enfoques en la planificación? Primero lo que tendría que decir, y desde la experiencia, es que desde 2004, en un gobierno de tendencia de izquierda, un grupo de mujeres feministas, comprometidas con el proceso de la ciudad y las mujeres, a partir de diferentes diálogos que se habían sostenido con el movimiento feminista y la red mujería hábita, definen una política pública de mujer y género. Es decir, en ese momento no había ni siquiera secretaría de la mujer, pero sí se logra establecer una política pública de mujer y género que está vigente hasta hoy y esa política pública se expresa en un plan de igualdad de oportunidades. Y el plan de igualdad de oportunidades incluye el tema de hábitat. O sea, no incluye los tradicionales, no es cierto que todo el tema de salud reproductiva, sino que además incluye, pues fuera del hábitat también, el tema del trabajo, el acceso del trabajo a las mujeres. Y actualmente ese plan de ordenamiento se está revisando para incluir más concretamente la temática de la economía y el cuidado. A partir de esta política pública de mujer y género, se crea algo que ha sido clave en el avance de las mujeres en las políticas de hábitat y las políticas de urbana, que es el Consejo Consultivo de Mujeres. El Consejo Consultivo de Mujeres se conforma desde lo que es la mesa diversa de mujeres donde participan 600 mujeres de localidades de Bogotá y desde los espacios donde se eligen las delegadas a ese Consejo Consultivo de Mujeres que está conformado tanto con mujeres de bases líderes barriales como mujeres profesionales, mujeres de la academia, mujeres de redes feministas. Este Consejo Consultivo tiene que ser consultado obligatoriamente por el alcalde. O sea, los alcaldes tienen que tener en cuenta, tienen que reunirse con el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo está dividido por comités por cada uno de los temas del Plan Igualdad de Oportunidad. Entonces, esto realmente ha sido significativo para el avance de las mujeres en la ciudad y otras ciudades como Medellín han adoptado modelos similares y que van a la vanguardia en el país en estas temáticas. Entonces, como primera orientación, si decimos, bueno, definamos algunos puntos como a tener en cuenta para incorporar género en la planificación, el primero es esto, es fortalecer las organizaciones de mujeres y fortalecer las alianzas estratégicas entre las mujeres de barrio, las mujeres de las organizaciones sociales, las mujeres feministas, las redes feministas y las mujeres políticas, para articular, ¿cierto?, e identificar las problemáticas y articular acciones orientadas realmente a una política pública efectiva en el tema de género. Y género y diversidad poblacional. La política se llama política pública, mujer, género y diversidad poblacional. O sea, está incluyendo desde entonces, desde esa época, a todos los colectivos, LGBTI, está incluyendo a mujeres de diferentes origen étnico, afrodescendencia, a las mujeres trans, está incluyendo, como les decía, mujeres que viven en diferentes situaciones, según edad, según condición social, con discapacidad, mujeres cuidadoras, es decir, tienen una mirada amplia en relación al trabajo en torno a la temática. Podemos decir también que con esta, digamos, con esta fuerza desde la organización social, se ha podido impactar, se ha hecho un esfuerzo y se está tratando, porque no puedo decir en este momento que ya se impactó, se está tratando de impactar los instrumentos de planeación. O sea, hay instrumentos básicos de planeación en toda la ciudad, en Colombia el plan de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo que cada alcalde tiene que plantearle a la ciudadanía, que tiene que ser aprobado por la ciudadanía, y en estos espacios las mujeres están presentes y están haciendo incidencia. El plan nacional de desarrollo también, estamos las mujeres, las mujeres feministas, las mujeres de organizaciones, trabajando de la mano para impactar, digamos, estos espacios que se han creado y que dan oportunidad de participar a la sociedad. En relación a los instrumentos de planeación y de ordenamiento, hemos visto como orientaciones estos mismos, digamos, los debates que se han tenido con las autoridades locales, con las autoridades de planeación, están orientadas a que el sistema de información que hace parte del ordenamiento territorial, incorpore en primer lugar el enfoque de género. O sea que los análisis, las estadísticas y los análisis, sí tengan el enfoque de género. Muchas veces se hace una identificación estadística diferenciada, pero cuando se hacen los análisis, es decir, se suman la información y no se sabe a qué tipo de población le está pasando lo que le está pasando. O sea, los análisis. Entonces, creemos que un primer elemento que se está trabajando dentro de estas demandas que han identificado a las mujeres hacia el plan de ordenamiento territorial está un sistema de información que maneje cifras concretas en relación a las problemáticas específicas de las mujeres y de la población diversa para tener herramientas fiables en la planificación, para saber qué está pasando en la ciudad, hacia dónde necesito hay que orientar las políticas. Por otra parte, hemos visto que es fundamental que en el plan de ordenamiento territorial podamos incorporar el enfoque de género y el compromiso de la ciudad en sus principios y objetivos. O sea, el plan de ordenamiento territorial está basado en principios, en objetivos, en políticas, en programas. Creemos que no vamos a poder impactar en todo, al detalle, ¿no es cierto? Porque es una temática que está en desarrollo. Es una temática que todavía no la sabemos a fondo y creo que es una temática dinámica. Entonces, es fundamental en lo que son los principios y objetivos dejar, ¿no es cierto?, ese compromiso con el enfoque de género en la planificación de la ciudad. Entonces, hemos planteado desde diferentes miradas porque debo decirles además que estamos trabajando el impacto del ordenamiento territorial desde tres niveles. El Consejo Consultivo de Mujeres, la Secretaría de la Mujer y la Red Mujería. Estamos, pero nos articulamos en algunos espacios y en otros vamos cada uno por separado. Entonces, en estas tres dinámicas que estamos tratando de incidir en el plan, hemos coincidido, por ejemplo, en que la perspectiva de derechos de las mujeres, se llama política pública de derechos de la mujer y diversidad poblacional. Entonces, ambas perspectivas deben ir unidas y deben estar incluidas en estos principios y en estos objetivos. Por otra parte, dentro de las políticas estamos haciendo propuestas concretas en relación a la movilidad, los sistemas de movilidad, al equipamiento urbano, al hábitat y dentro del hábitat, un hábitat integral, el tema de la vivienda y a la sostenibilidad ambiental para, como base de un modelo de ciudad. O sea, creemos que hay que cambiar de base el modelo de la ciudad actual, un modelo, estamos buscando en coincidencia con algunos de los lineamientos de la nueva agenda urbana, estamos impulsando la idea de ciudad compacta versus la ciudad segregada que tenemos en América Latina, no sé si es la que genera las mayores exclusiones. Ciudad compacta con servicios de proximidad, donde haya mezcla de uso, seguridad e inclusión en el espacio público para hacer frente a las violencias contra las mujeres, vivienda y hábitat integral con áreas de la vivienda habitables, movilidad universal, tanto relacionado al transporte público como a la movilidad peatonal en los diferentes espacios de la ciudad, tanto en los planes de vivienda como en el espacio público mismo y en las diferentes edificaciones de la ciudad, como temas centrales, en cierto, de la incorporación del enfoque género. Las mujeres en relación a la movilidad han planteado que, por ejemplo, las rutas barriales son absolutamente lineales y se requiere movilidad barrial con circuitos barriales que puedan conectar los equipamientos con la vivienda, con los diferentes servicios de la ciudad, en función de una responsabilidad social, de la accesibilidad y de la asequibilidad. Hemos, se han incorporado temas que desde la red Mujer y Hábitat no los teníamos muy profundizados, como son la sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con las zonas de protección ambiental, con la defensa del agua. O sea, para las mujeres la defensa del agua es fundamental. O sea, las mujeres en los barrios están viviendo día a día y defendiendo día a día las problemáticas que generan todos los desastres ambientales y el cambio climático en sí. Dentro de esto, pues, quiero decir que la mañana se afirmaba que esos temas tan difíciles de la sostenibilidad ambiental tenían que bajarse hacia las mujeres. Yo digo lo contrario. O sea, hay que oír a las mujeres y lo que viven diariamente en relación al cuidado del agua, al medio ambiente, para que realmente la política de sostenibilidad ambiental tengan sustento. Y por último, para no alargarme mucho, estamos viendo también cómo llevamos a cabo o relevamos el tema de la ruralidad. O sea, ya no pensar en el área urbana o en la ciudad en el, ¿cómo se llama esto? Separado, desintegrado de lo que es de su ruralidad. Bogotá, que es donde vivo, en la mayor área es rural, aunque vive poca población allí. El 60% de Bogotá es rural, el 40% es urbano y normalmente nos referimos solamente a las problemáticas urbanas, cuando en la ruralidad se viven las problemáticas multiplicadas en relación a la falta de equipamiento, a los problemas de movilidad, a las dificultades y déficit de la vivienda y todo lo que tienen que soportar las mujeres para el cuidado de la vida diariamente, ya sea en su hogar como en la esfera pública y del territorio. Eso hubo un paréntesis. Muchas gracias, Marisa. Creo que voy a tener que fusionar las preguntas porque no sé si vamos a alcanzar dos rondas. Ya, ahora dejo con ustedes a Paola Planes, ella es miembro del equipo de trabajo de SIGSA y de la articulación feminista Marco Sur, activista feminista, investiga temas vinculados a la violencia contra las mujeres desde el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Paola, queríamos preguntarte respecto al tema que ustedes han trabajado en SIGSA de la Agenda, donde se refieren como centralmente al tema de considerar la ciudad y sus barrios como parte de o bien donde se expresa un modelo de desarrollo que es muy excluyente y que se agrega como primera cosa. Y un segundo tema que se refiere a incorporar o que ustedes han incorporado muy bien este tema de la diversidad de las mujeres también, ¿cierto? Y de los distintos grupos. Entonces, queríamos preguntar primero, ¿cuál es el rol de las mujeres de barrio en la discusión respecto a la ciudad y cuáles han sido los principales avances que ustedes han tenido en esta materia en la ciencia política? Y también, si te pudieras referir a cuál es el lugar que han tenido los grupos LGBTI en esta discusión respecto a la ciudad. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. También agradecer mucho el espacio es súper agradable estar conversando en estos términos en este lugar. También celebro mucho la... Decíamos recién que no está fácil hablar ahora porque se han dicho tantas cosas hasta acá, se han tocado tantos temas y con tanta complejidad y profundidad que es bastante difícil decir algo nuevo. Por ahí sí, focalizarnos un poco en la experiencia que capaz que es lo más novedoso para ustedes. Pero en ese sentido digo celebrar hasta dónde ha avanzado y se ha profundizado el debate o los debates en relación a los derechos de las mujeres y las diversidades a la ciudad porque una generación un poco más nueva nos sorprendemos mucho para la generación que inició estos debates hace 30 años atrás debe ser mucho más sorprendente aún saber no solamente en los ámbitos en los que se están dando las discusiones sino la cantidad de actores que ya se han involucrado en las discusiones y sobre todo la profundidad que estamos teniendo a la hora de discutir. No sé si ubican Córdoba la ciudad de Córdoba la ciudad de Córdoba se pelea literalmente con Rosario por ser la segunda ciudad más grande del país pero tiene algo así como un millón de habitantes o sea que es una ciudad relativamente pequeña y desde los años 90 Córdoba ha tenido política de relocalización de barrios asentamientos y villas desde los bordes del centro de la ciudad hacia las afueras entonces lo primero que nosotros hemos hecho con las mujeres de sectores populares nosotros elegimos nominarnos así de esa manera digamos son los sectores no solamente más empobrecidos económicamente sino políticamente y social y culturalmente también lo primero que hemos hecho con las mujeres de sectores populares cuando nos encontramos es describir esta ciudad en la que estamos y claramente la describimos como una ciudad no solamente patriarcal sino neoliberal estructuralmente hablando y eso supone que se privilegia la especulación inmobiliaria la especulación financiera por sobre los derechos de la mayoría de la población eso supone que hay un porcentaje muy alto de bienes ociosos en el centro de la ciudad y un déficit habitacional cada vez más alto que se agudiza cada vez más con las dificultades en relación al acceso a alquileres con las dificultades en relación a la titulación y el acceso a la tierra para la vivienda y entonces esta ciudad no es solamente una ciudad que no nos contempla como mujeres sino que claramente nos excluye como pobres porque somos el resto de una maquinaria de producción que no nos contempla y que no nos tiene cuenta y para la cual no le servimos sino es como consumidoras y la capacidad de consumo es cada vez más limitada nosotras nos reunimos en unos cuantos talleres hace un tiempo ya con distintas organizaciones de mujeres de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba y lo primero que aportan todas estas mujeres es una lectura muy crítica y muy profunda acerca de cómo las desigualdades que se plaman en los territorios afectan sus vidas cotidianas y sobre todo dejan huellas muy claras en sus cuerpos lo significante del cansancio y la espera es algo que aparece permanentemente y que tiene que ver con la falta de acceso al transporte y la espera para el transporte la falta de acceso a los servicios o la ineficacia de los servicios y en ese sentido una de las primeras cosas que cuestionan ellas es esta idea que muchas veces conversamos lo de la accesibilidad a los servicios y la cercanía de los servicios la política de localización de los barrios de Córdoba lo que hizo fue llevarle los servicios muy cerca de los lugares en lugares muy alejados con pésima conectividad en el transporte el transporte de Córdoba es hoy con un aumento que hubo hace dos días el más caro de todo el país y aíslan a esos sectores en lugares muy alejados del centro de la ciudad pero claro tienen una posta de salud tienen escuela primaria secundaria tienen obviamente una posta policial en la puerta que vigila que sus tránsitos y accesos a otros lados de la ciudad sean cada vez más restringidos entonces las mujeres claramente lo primero que hacen es cuestionar la idea de la cercanía no quieren cercanía de servicios cuando implican ese tipo de servicios de esas características y cuando suponen la reprivatización de las mujeres y la vuelta de las mujeres a la casa que estamos viendo cada vez más también por la cada vez mayor presencia de iglesias evangélicas en los barrios ocupando lugares y tareas y funciones que debería ocuparse el Estado están ocupando esos roles y funciones a donde el Estado no está llegando y por ende están teniendo como una posibilidad y una escucha también de las mujeres de sectores populares que claramente nos preocupa como feministas que esa sea la contención y el espacio que estén teniendo estas mujeres y otra cosa que las mujeres de sectores populares aportan claramente en este proceso de reflexión y de construcción de agenda es una cantidad innumerable de soluciones propuestas alternativas posibilidades que eso es algo que en lugares como la Argentina y en particular en Córdoba donde las políticas públicas han contribuido a generar dependencia y no a autonomía como estamos buscando la idea de que piden, piden, piden y se quejan de todo de lo que se genera es algo que realmente escuchando un segundo o generando una pregunta nos damos cuenta que es una falacia muy grande porque hay una cantidad de propuestas alternativas sumamente complejas como decíamos hoy en la mañana profundas y que apuntan a solucionar cuestiones estructurales y de fondo que tienen que ver con esta este modelo de ciudadanía liberal que se profundiza cada vez más y en este proceso lo de la diversidad que preguntaba Tania aparece en este ejercicio muy claro de reflexión de pensar en la vida cotidiana y de mirar al lado y al costado cuando una sale de la casa se encuentra con otras esas otras son diferentes y esa diferencia se politiza se politiza para todos lados y en todos los sentidos entonces empiezan a aparecer las compañeras trabajadoras sexuales que son las que viven la ciudad diferente y ahí aparece la idea también de que son ciudades diferentes dentro de la misma ciudad no estamos hablando de la misma ciudad aparece también la idea de que la ciudad no es solamente escenario sino que la ciudad también nos construye subjetivamente y nos impone no solamente alternativas sino formas de ser y de relacionarnos y aparecen todas las otras en los mismos talleres aparecen las lesbianas que piden a gritos no ser llamadas mujeres lesbianas sino lesbianas porque lo eligen así aparecen las mujeres trans diciendo nosotras vivimos esta ciudad diferente la vivimos de noche nos sentimos más seguras de noche los lugares donde transitamos nosotras son vividos como peligrosos para muchas otras pero para nosotras hay lugares que son zonas de seguridad porque construimos redes y generamos otras formas de transitarla aparecen también todas las mujeres que trabajan en la calle las artesanas las vendedoras ambulantes las trabajadoras sexuales cuando ejercen en la calle aparecen y lo que tenemos que hacer es ver como no las incluimos como nos damos lugar a todas esa idea de inclusión también es algo que se cuestiona permanentemente digamos no queremos inclusión en el sentido de ser parte de un sistema excluyente no queremos eso queremos transformar el sistema de raíz para que esas exclusiones sean las que no existan y me quedo con la idea de la capacidad transformadora que proponen que proponemos nosotras jugamos mucho en los talleres que armamos que son espacios de formación política pero que lo lúdico toma un lugar muy importante que es algo que reivindicamos la idea de la ciudad no solamente ligada al derecho al tránsito sino reivindicando hoy hablaban del derecho a la belleza algo que nosotros tomamos y donde la belleza no es lo lindo lo mono lo cuidadito sino la belleza es un espacio que nos deja ser lo que queramos ser y me quedo con la idea de la potencia del encuentro nosotras les decía jugando armamos la manifiesta que acompaña nuestra agenda y la manifiesta termina diciendo que cuando nos juntamos las mujeres somos muy poderosas y queremos cambiarlo todo muchas gracias bueno nuestra tercera panelista se llama Diana Párraga ella estudió ciencias de las comunicaciones en la universidad nacional del centro del Perú es activista feminista huacaina trabaja en el centro de la mujer peruana afro-retistán es especialista en participación política y descentralización trabaja en la defensa de los derechos políticos de las mujeres y actualmente forma parte de la campaña somos la mitad queremos paridad la agenda de Perú ha estado focalizada fuertemente en un tema que es súper importante para nuestros países y para América Latina que tiene que ver con los contextos de desastre y de reconstrucción este trabajo se ha focalizado principalmente en la evidencia que han dejado los desastres en la región y que en el fondo dan cuenta de que las mujeres pobres son las más afectadas así como también han sido las responsables de atender en los momentos de desastre y posteriormente son totalmente activas en el tema de la reconstrucción entonces por ahí van las preguntas entonces ante la emergencia y un desastre natural ¿cuál es la importancia de considerar perspectiva y género en el proceso de reconstrucción? ¿cuáles son las principales problemáticas las principales demandas y necesidades de las mujeres en estos contextos? ¿y cómo la experiencia de Perú puede aportar o aporta a la agenda latinoamericana digamos en esta temática? Gracias gracias Azul porque estamos ahora aquí a la red a cada una de mis compañeras y a todos ustedes y decirles que hay cosas muy concretas que yo vengo a compartir a partir del proceso del fenómeno natural del niño costero básicamente hemos hecho un trabajo focalizado en Trujillo y también en Lima pero yo quiero compartirles ahora la experiencia en Trujillo y empezar diciendo que si las mujeres no estamos en el proceso de elaboración de instrumentos de protocolos antes de que pase digamos estos fenómenos lo que vamos a encontrar son rutas de evacuación no adecuadas las mujeres evacuamos ante un fenómeno de desastre natural diferente por el día la hora ¿no es cierto? si ocurre un desastre y hay una alerta las mujeres no corremos a salvarnos sino corremos a las escuelas a nuestras casas donde están los niños los ancianos las ancianas las personas con discapacidad estas rutas no tienen esa lógica ¿no es cierto? no están validadas con las mujeres decirles que si las mujeres no estamos en el proceso digamos la organización de los almacenes de víveres de materiales no contienen elementos importantes para nosotras que somos la mitad de la población no contienen toallas higiénicas métodos anticonceptivos pastillas del día siguiente no contienen los pañales y no contienen muchas veces medicinas tampoco para digamos para para los adultos adultas mayores y también decirles que si no estamos presentes las mujeres la construcción de los albergues temporales tampoco tienen digamos estándares mínimos de habitabilidad de privacidad y sobre todo de garantía de que sean espacios libres de todas las violencias hacia nosotras estoy hablando de los asesinamientos estoy hablando de la digamos de las violaciones que ocurren y que de eso somos víctimas y también estoy hablando de donde está pensado colocar ciertos espacios por ejemplo los baños que tan lejos están de los campamentos hay si esos lugares están oscuros están iluminados o sea para las mujeres transitar en una época digamos de los fenómenos naturales en procesos de reconstrucción o en procesos de albergue también digamos es como mirar pequeñas ciudades que no están digamos viendo desde esa perspectiva y también decirles que si no estamos las mujeres digamos los protocolos de prevención mitigación de riesgos no toman en cuenta el incremento de la violencia que se agudiza digamos cuando ocurren estos fenómenos pero también decirles que la violencia está independientemente que se den los fenómenos naturales pero que muchas veces los profesionales las profesionales de la salud mental comunitaria no tomen en cuenta esto entonces a veces en los albergues temporales está el agresor cotidiano digamos junto a la familia que es violentada ¿no cierto? y que eso no está pensado y yo quiero ahí digamos una problemática que es súper importante y que yo tomo muchas cosas que ha dicho Paola y lo han venido diciendo durante todo el día es la participación de las mujeres esa es una problemática pero no en la participación de estar sentadas no en la participación digamos en los espacios de toma de decisión donde digamos empieza el tema de dónde se van a poner los recursos digamos cuando ocurren estos fenómenos o desastres naturales y yo creo que no estamos y no estamos no porque no queramos sino porque el sistema de cuidado nos tiene atrapadas digamos las mujeres hay pocas mujeres digamos en la representación política en los espacios donde se toman ese tipo de decisiones tiene que ver que muchas mujeres no pueden ir por ejemplo a las juntas vecinales donde se toman decisiones porque bueno están haciendo otras labores esto digamos estoy hablando en un antes en un después digamos que ya ocurrió el fenómeno lo que hemos encontrado es que las mujeres terminamos haciendo los sistemas de cuidado ya no como antes lo hacíamos para nuestras familias sino ahora para la comunidad somos las encargadas de preparar la comida de hacer promotoría de salud para identificar quienes están enfermos y a quienes el sistema de salud los tiene que atender entonces efectivamente nos pasamos en esa época digamos del desastre atendiendo a las y los otros y no estamos en los espacios de decisión y aquí es una cosa importante que si lo hemos visto por ejemplo las mujeres no están en el proceso de titulación de las tierras o de los reasentamientos y hemos visto que por ejemplo los hombres si están porque ellos están cuidando la tierra ¿no es cierto? y están pasándose largas horas lo decíamos en mayo en Bogotá hombres jugando las cartas ¿no es cierto? porque están cuidando la tierra porque va a venir el estado que lo va a titular y por supuesto no serán las mujeres quienes sean las titulares de la tierra no estamos ahí y eso es digamos una experiencia de vida palpada que las mujeres lo han ido manifestando entonces para nosotros por ejemplo esa sí es una demanda importante de cómo aprovechamos también estos espacios como después de los desastres naturales o durante el proceso digamos de atención de democratizar también esos cuidados de también pensar en estos espacios digamos por donde las mujeres vamos a transitar esperamos temporalmente yo debo decir que hay asentamientos por ejemplo en Piura que han pasado más de dos años tres años y la gente sigue en esos asentamientos temporales porque no puede regresar a las tierras donde fueron evacuadas entonces cómo empezamos también desde ese lado a mirar esa problemática y esa vivencia de las mujeres en los espacios públicos y yo digamos quería ahí traer varias cosas que también Paola lo ha mencionado y es que el fenómeno digamos el estar en un contexto de reconstrucción también obliga a las mujeres a mirarnos que somos diversas muchas mujeres son migrantes desde digamos desde las serranías hacia el ámbito costero y todo lo que eso significa ¿no es cierto? muchas no son este viven en casas alquiladas cuando ocurrieron el desastre y luego para retornar o para volver digamos a empezar de nuevo pues está más y como eso tampoco lo miramos tiene que ver también como los albergues no están preparados para recibir mujeres trans mujeres lesbianas ¿no es cierto? eso es algo que también digamos lo hemos ido conversando y que nos parece importante traerlo y creo que una demanda importante es garantizar que las mujeres estemos pero estemos digamos en estos procesos de reconstrucción en los espacios de toma de decisión creo que eso es importante es importante garantizar también el tema de la titularidad de las mujeres de las tierras porque digamos eso digamos garantiza o digamos este inicia mejor o de mejores condiciones empezar el de nuevo ¿no? aunque digamos que también debemos decir que la corrupción digamos en el tema de la reconstrucción en el Perú ha sido tal que muchas obras se han quedado varadas y que eso también digamos ha entorpecido eso ¿no? Yo la verdad sobre lo último que preguntaba Tania yo la verdad es que creo que el aporte digamos desde este espacio de la reconstrucción a una agenda regional nos ha permitido primero visibilizar ver hablar reflexionar desde este espacio que es un espacio de la reconstrucción visibilizar problemáticas particulares y poder y poder a partir de eso generar una agenda importante de diálogo y yo creo que otro aporte que es importante también y yo quiero citar a Rita Segato en este sentido es que dice Rita Segato dice los grandes pensadores tienen un café y tienen amigos y yo creo que para nosotras desde Flora Tristán y personalmente para nosotros el café y las grandes amigas han sido la red de mujería vital lo quiero decir así porque nos permite pensar dialogar y a partir de la práctica y del trabajo producir conocimientos desde el otro lado que a veces no es la academia sino más bien desde el lado del movimiento de mujeres desde el lado del movimiento feminista y que es importante y que digamos es muy valorado en los procesos digamos de interaprendizaje muchas gracias ahora les quiero presentar Angélica Rivas ella es abogada salvadoreña activista feminista y defensora de derechos humanos ha coordinado el trabajo en diferentes áreas de la municipalidad y la gubernalidad democrática local para la incidencia en gobiernos locales de municipios de la capital y de la región occidental salvadoreña asesorado procesos de formulación de políticas municipales para la equidad de género y planes municipales para la igualdad actualmente impulsa procesos de incidencia política en dos principales ciudades del occidente de El Salvador incluyendo la asesoría para la elaboración de las políticas de género y las casas de refugio para mujeres sobrevivientes de violencia Quisiéramos preguntarle a Angélica respecto a un aspecto que es muy importante en el trabajo desde la colectiva feminista que es la capacidad y el nivel de incidencia que ellas han tenido y cómo se han logrado relacionar en alianzas estratégicas con instituciones de gobierno como lo son las alcaldías municipales y el importante trabajo que ustedes tienen con la Policía Nacional y desde ese ámbito queríamos preguntarte cuáles son las principales lecciones que ha tenido este proceso de incidencia tan importante que ustedes han tenido y qué se puede transferir a otras organizaciones de mujeres para avanzar en estos derechos de las mujeres y la equidad de género Bueno pues buenas tardes muchas gracias muchas gracias por estar aquí hasta esta hora no es fácil ser el último panel así que les ruego un poquito de paciencia que me que me que me permitan explicar un poquito bueno esta pregunta que me hacía Tania yo cuando ahorita que la escuchaba y siempre pienso yo creo que no hay cosas nuevas las organizaciones de mujeres somos muy especialistas en redefinirnos en escucharnos en ver lo positivo que están haciendo otras en otro lado en analizar contextos pero desde la propia sobrevivencia es decir como cuando las personas padecemos de los problemas es más fácil ver las soluciones entonces es viviendo o sea viviendo la vida entonces yo ahora creo que no sé si voy a decir cosas nuevas desde la experiencia de El Salvador pero creo que para la colectiva ha sido fundamental yo hice una lista de nueve cosas de nueve cosas que creo que han sido importantes para el éxito de los procesos y para la continuidad y digamos para sobrellevar a cambio de gobierno legislaciones desastre ¿verdad? debido a todo el tema medioambiental terremotos es decir todas las problemáticas que saben que viven nuestros países yo creo la primera y fundamental la organización social eso es como se llama nuestro proyecto escuchar las voces de las mujeres porque para la colectiva es importante no por ejemplo nosotros trabajamos en los municipios en las localidades pero no trabajamos en una localidad donde no haya una organización de mujeres o sea es fundamental las organizaciones de mujeres son nuestras socias locales no son una extensión de la colectiva en ese municipio no son organizaciones autónomas que tienen su propia agenda su propio plan de trabajo pero y que nosotras y que conocen su realidad más que nadie porque son las que viven ahí y esas mujeres son nuestras socias locales y con quienes vamos a interactuar siempre y además potenciarlas para que tengan mayor capacidad de hacer incidencia política local esta es como la primera premisa la segunda es una alianza de incluir a otros sectores ya lo decía Paola en su intervención cuando hablamos de por ejemplo todo el tema que tiene que ver con la seguridad con la seguridad ciudadana el reordenamiento las personas somos diversas entonces este es un tema que interesa a las mujeres claro que sí pero también interesa a la población LGTBI también le interesa a las personas con discapacidad es decir a diferentes sectores de la vida social de ese municipio o de esa localidad le interesa este tema entonces cómo hacer alianzas entre organizaciones sociales con las organizaciones de mujeres para impulsar estos procesos eso es fundamental y es una experiencia que estamos pues desarrollando luego la siguiente cosa es la estrategia de llevar las cosas de lo local a lo nacional eso es fundamental porque muchas veces este se comienza desde lo nacional y lo vamos aterrizando es como desde arriba hacia abajo no sea perspectiva es la contraria es desde lo local hacia lo nacional es decir demostrar en una localidad que se pueden hacer los cambios que el contexto los permite yo recuerdo y ahora que lo decía Tania del trabajo que tiene la colectiva con la policía yo recuerdo que esa atenita se nos paró en el año 2009 cuando nosotras hicimos en un municipio un diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres y llegamos a la conclusión que aunque había mucha desconfianza e inconformidad con las instituciones del estado que administran justicia principalmente con la policía falta de credibilidad cuando le preguntábamos a las mujeres si usted conoce de un hecho de violencia o usted lo está sufriendo donde incluiría el primer lugar que nos decían la policía nacional civil y tenía todo el sentido porque es la que está desplegada a nivel nacional y la que la gente tiene mayor acceso entonces nosotros dijimos con la policía hay que trabajar en primer momento las mujeres no lo están diciendo luego recuerdo que en el año 2010 se aprueba la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y el fiscal general de la época que por cierto ahora estaba privado de libertad acusado de un montón de delitos en aquel entonces que era el fiscal general dijo públicamente que esa ley era inaplicable si lo está diciendo el fiscal general que era quien una de las instancias fundamentales para aplicarla esas fueron las siguientes antenitas que se nos pararon y dijimos tenemos que demostrar con experiencia de que esa ley es aplicable y recuerdo que comenzamos con un proyecto que también tuvimos con la red mujer y hábitat para trabajar con las policías nosotros trabajamos con nuestra policía a impulsar las unidades de atención especializada hicimos un montón de cosas en esa línea de aplicación de la ley cosas que todavía seguimos haciendo porque ustedes saben que son muchas de largo aliento entonces esa es la otra estrategia pensar desde lo local me acuerdo que hicimos un plan piloto en Suchitoto ahí abrimos la primera unidad especializada de esa primera unidad especializada créanme que queda muy poco porque la fuimos evaluando la fuimos evaluando y fuimos cambiando modificando y viendo qué es lo que estaba funcionando y qué es lo que no estaba funcionando y luego ya se creó un perfil que se institucionalizó y se replicó y se sigue replicando pues en otras localidades ya desde la misma policía ya de forma institucional el siguiente punto es la incidencia en los gobiernos locales los gobiernos locales son eso efectivamente gobiernos ahí en la localidad entonces creemos mucho en el tema de la territorialización de la descentralización de recursos y de servicios hacia las municipalidades que es lo que las mujeres y la población tiene más cercana desde siempre la colectiva trabajó con todos los partidos políticos eso ha sido una cosa que digamos revoluciona en el movimiento porque eso nos sitúa en otra posición siempre recibimos muchas críticas porque si hay organizaciones feministas que separan que por ejemplo solo trabajan con los gobiernos locales que pertenecen al partido de izquierda por ejemplo en el caso de la colectiva nosotros dijimos no vamos a trabajar con todos los gobiernos locales porque todos son gobiernos y a todos hay que exigirle indistintamente del partido que pertenece a la persona eso por un lado ahora que ya reformamos la ley hace unos años y ya va para el segundo periodo de que los gobiernos locales son pluripartidarios entonces ya esto digamos ya no tiene tanto sentido porque hay de todos los partidos pero siempre hay un partido que lidera la oposición y todo eso es pues fundamental luego lo siguiente bueno el trabajo con las instituciones públicas Tania ponía el ejemplo de la policía pero no solo digamos aquí hay que buscar todas las instancias implicadas que si el ministerio por ejemplo de medio ambiente está implicado en todo este tema claro que sí todo el tema de Fonavivo que se llama en El Salvador que es el fondo de la vivienda popular es decir empezar a buscar a todas las instancias del estado que están implicadas en los procesos donde tenemos interés incidir y buscarles y estar ahí presentes es decir el tema del lobby político de la incidencia política a veces uno le llega a decir a los funcionarios cosas que son obvias sumamente obvias y que parece ¿por qué le tienen que decir eso? si claro que le toca es parte de la función pero dentro de una carga de cosas y en un mundo heteropatriarcal llegar a decir cosas obvias cobra un sentido tremendo porque si uno no se las dice y no está ahí para recordársela fácilmente se le olvida en el mar de cosas y en el mar de gente que le está incidiendo en temas entonces eso es importante siempre estar el siguiente punto la incidencia bueno al funcionariado mediante espacios de articulación eso nos ha funcionado bastante y ahí por ejemplo nosotras comenzamos hace muchos años este gobierno por ejemplo ya lo institucionalizó pero fue una práctica desde hace muchos años que era crear espacios de articulación locales para temas específicos como por ejemplo la prevención de la violencia en los municipios eso era fundamental y entonces ahí nosotros teníamos mesas comités locales poníamos sin que eso tuviera ninguna institucionalidad eso no estaba escrito en ningún lado pero nosotras le íbamos a decir al alcalde que a él le tocaba liderar esa mesa es que usted es el gobierno aquí usted tiene que liderar esa mesa usted le preocupa de este tema si va entonces a usted le toca y lográbamos que los gobiernos se hicieran cargo aunque no estaba escrito en ningún lado digamos como tal pero tampoco hacían nada de malo haciéndolo por el contrario ¿verdad? funcionaba muy bien ahora ya están institucionalizados el ministerio de justicia ya creó una normativa para eso y es muy bonito verlo ya de esta forma que han mejorado algunas cosas desde nuestra propuesta pero digamos que eso también ha sido un elemento importante el siguiente es hablar de como le digo de cosas obvias de la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres en los procesos pareciera obvio pero de verdad que yo creo que en ninguno de nuestros países están así que hicieron una mesa porque van a hacer un tema de reordenamiento vial del tema del transporte público por ejemplo entonces está la alcaldía con el ministerio de transporte y el ministerio de obras públicas en una mesa pues ahí estamos nosotros entonces porque vamos a empezar a incidir en este tema porque ya vimos que es un interés del gobierno local probablemente pero pero como quedan las mujeres en esto llegamos ahí entonces de repente es como que nos vemos un poco al principio o nos ven más bien dicho al principio como descolocadas y estas que hacen aquí porque nos sitúan como en otras reivindicaciones y parece que esa no nos importa miren sí porque fíjense que es tan obvio pero es que las mujeres se suben a los buses y les interesa dónde van a quedar las paradas de buses y a qué hora van a pasar los buses entonces es algo tan es obvio les digo pero de verdad que hay que recordarlo constantemente y bueno bueno el trabajo con jóvenes estudiantes que bueno hemos desarrollado todo un tema con los centros escolares a través del Ministerio de Educación esa ha sido otra apuesta importante porque eso nos da como otra población de trabajo y otra gente que también incide que también vive en los municipios y que tiene también otra perspectiva de ver los procesos ¿no? por último colocar el énfasis en las acciones de prevención de violencia pararnos desde ahí nos ha servido para hablar de un montón de temas como se vincula y están entrelazados y El Salvador tiene un problema de violencia social de violencia contra las mujeres muy fuerte entonces es una problemática que les interesa entonces pararnos desde ahí que a nosotras también nos interesa y vincularlo con otros procesos principalmente con procesos de reordenamiento ha sido fundamental también para ser escuchadas y tomadas en cuenta nuestras propuestas desde las mujeres creo que tenemos grandes retos el tema de los presupuestos es un reto constante de que los etiqueten de que los ejecuten como tiene que ser en un país que siempre o sea si tenemos un gobierno local que es muy anuente que entiende la problemática para decir sí, 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 sí el problema y se nos entrampa cuando hay que ponerle plata a ese sí porque ese plan tiene que tener dinero para ser ejecutable si no, no tiene que tener un plan de monitoreo para que después vengamos a ver cómo lo están haciendo entonces ahí en eso creo que este es un reto importante para estos procesos yo me quedaría ahí Tania muchísimas gracias muchas gracias estaba preguntando a la Maite porque aquí me pusieron María Teresa Rodríguez pero ella es Maite Rodríguez así que le voy a dar paso parece que fuera otra y bueno vamos a cerrar este panel con Maite Rodríguez ella es de Fundación Guatemala entre sus estudios profesionales cuenta con una licenciatura en administración de empresas y un curso de especialización con el diplomado de estudios de género feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Ciencias y Humanidades de México sí de México y además de muchos cursos talleres y seminarios sobre el feminismo género y desarrollo en Centroamérica y México Maite quisiéramos preguntarte bueno uno de los fuertes digamos y de lo que caracteriza mucho el trabajo que ustedes llevan tiene que ver con el tema de las demandas de las mujeres en el barrio también como ahí las amigas de Argentina han trabajado fuertemente todo esto a través de diagnósticos participativos y la identificación de las problemáticas y las demandas que tienen las mujeres en esos espacios mucho más locales y más micro sociales y todo lo vinculado sin duda a los temas de seguridad y prevención de la violencia entonces ¿cómo ha sido el proceso de incidencia política que han tenido las mujeres con las instituciones locales para mejorar estos espacios y cuáles han sido crees tú las principales estrategias desarrolladas y los principales logros que ustedes han tenido? bueno pues llegamos al final de toditito los paneles y bueno es un reto ¿verdad? ser la última panelista pero bueno lo asumo ¿verdad? lo asumo y me gusta mucho pues porque al final te cuentas una tiene la palabra de lo que no dijeron las otras pues una la va a abordar pues si yo soy Maite Rodríguez como dicen tú eres quien eres con el hombre que vas por la vida ¿verdad? me pusieron y como decimos para la policía pues María Teresa pero para para la identidad pues Maite y pues quiero siempre agradecer de verdad profundamente todo el esfuerzo de Tania de Olga de Alfredo que está acá y Sur ¿verdad? que ha sido para nosotras también como desde la Red Mujer y Hábitat en este espacio quien ha liderado estos procesos regionales en este momento pues también con todo el tema como bien dijimos en la mañana de las ciudades seguras para las mujeres ciudades sin violencia que a una señora aquí se le olvidó decir el apellido sin violencia y también decimos que pues que también hablar de las ciudades y como las ciudades han adoptado nuevas comunidades porque quiero decir que bueno y mencionar que hace un ratito llegó la caravana migrante de Centroamérica a Tijuana ahorita estamos viendo que la verdad es que esas ciudades van a cambiar todo el tránsito de estas ciudades de las caravanas pues a ver la ciudad de México ya dijo pues el gobierno nuevo dice vamos a acogerlos y vamos a diseñar espacios vamos a hacer el trabajo bueno es un reto impresionante ¿verdad? pero hoy me conmovió porque vi y dice ya llegó a Tijuana o sea que mañana hay que esperar a ver qué va a pasar allá ¿verdad? pero en el panel anterior a mí me gustó mucho todo el tema que las políticas ¿verdad? aquí tenemos pues a nuestra querida Carolina plantearon sobre las dirigentes bueno yo quiero decir que no hay dirigentes si no fortalecemos el liderazgo de las mujeres y yo he oído un poquito pues en el día cómo entonces debemos apostarle a que el liderazgo de las mujeres es la clave en los procesos para cambiar estructuras y para intervenciones territoriales y también para intervención espacial ¿verdad? yo quiero comentar entonces que desde esta instancia y este proceso con voces de mujeres igual que Diana me voy a ir yo a la costa pero allá hay una comunidad caribeña que es la única parte del Caribe guatemalteco aisladísimo solo puede llegar por agua o por el mar o por un río inmenso y allí pues uno decide y ve que ahí esta ciudad se conformó con migrantes ¿verdad? porque por el tema del conflicto armado que también no hemos hablado mucho en el día de cómo el conflicto armado transforma las ciudades ¿verdad? y la vida cotidiana allí llegaron a asentarse a comunidades mayas que venían de toda la franja donde fue arrasado en nuestro país con la guerra y también pues llegaron comunidades hindú que venían de Inglaterra se asentaron en Belice no encontraron pues en Belice oportunidad y se fueron a vivir a Livingston y también bueno tenemos que hablar de la etnia que predomina ahí que es una etnia afrocaribeña y por lo tanto una puede decir que se desarrolla un proceso de interculturalidad muy interesante y cómo entonces teníamos el reto de aprender a ver qué es lo que más iba a unir y qué proceso nos iba a decir bueno unas tiran por acá las otras por allá y fue el tema de los derechos humanos de las mujeres formarse como procuradoras municipales en derechos humanos de las mujeres lo que vino y dijo bueno se juntaron mujeres de estas tres etnias que les digo más de la etnia a la que pertenece o que es mestiza por así decir y logramos hacer un grupo interesante de mujeres comprometidas con su liderazgo para pues impactar más que las instituciones locales yo diría las estructuras locales que tenemos donde se decide el poder donde está lo político hace muy poquito yo decía pero no puede ser que esto esté pasando en Guatemala hace más o menos un mes todo el sector privado pero neoliberal estaba reunido trabajando en lo que ellos llaman que es una fundación de desarrollo con los foros que hacen una vez al año el año pasado lo hicieron sobre ciudades intermedias fíjense este año lo hicieron sobre barrios vecindarios y ciudades y una dice pero es que nunca van ni a los barrios ni a las vecindades nunca salen de sus bunkers ¿verdad? de sus espacios pero lo más bueno digo yo lo más importante del caso es que el invitado especial este año en Guatemala fue John Gloss que es el ex secretario ejecutivo de ONU Habitat que una dice bueno aquí como me la están parajeando porque una dice entonces bueno ¿por dónde van? el tema de las ciudades intermedias básicamente es porque quieren abrir nuevos negocios que la gente se quede asentada en las ciudades abrir digamos como dicen el desarrollo pero no es por el desarrollo de las personas son ciudades sin banquetas para poder caminar sin aceras es únicamente ciudades para el comercio ¿verdad? entonces a eso le están llamando el sector privado en un país las ciudades intermedias para que la gente se quede y produzca más en el tema de los barrios y ciudades dijimos nosotras hay que hacer algo que de veras sea como que contrapone todo este proceso que están llevando la extremísima derecha y bueno pues entonces nos dimos a la tarea de montar que ya pronto se va a inaugurar en Ciudad de Guatemala el campus de pensadoras urbanas porque dijimos bueno ahí por lo menos estamos viendo que las propias mujeres lideresas de los barrios de los que van a venir de Lilixto en la ciudad de Guatemala también pues son pensadoras urbanas y se sienten y son parte del diseño de su ciudad de su barrio de su vecindario y pues eso lo estamos haciendo en asocio con instituciones gubernamentales y de gobierno local hay una instancia en Guatemala que yo digo bueno la estamos defendiendo con las uñas porque no sabemos si con la próxima administración va a seguir pero es la unidad de prevención de comunitaria de la violencia es la única o el único brazo ejecutor del ministerio del interior que para nosotros es el ministerio de gobernación pero ha creado instancias municipales muy interesantes porque las está conformando la población y las están llevando a cabo las mujeres se llaman comisiones de zonas comisiones municipales de prevención y en esas comupres existe la mesa de género que es como decimos nosotros es un poder alterno adentro de las municipalidades y es donde las lideresas que hemos estado trabajando en Livingston en derechos humanos con todo el tema pues de la nueva agenda urbana porque déjenme decirles que son las mujeres lideresas las que están pues por una parte entrenando a sus alcaldes en lo que es la nueva agenda urbana lo que fueron los tres digamos como temas prioritarios que las mujeres logramos pues en Quito verdad que fue básicamente uno que es el acceso a tierra y vivienda que le tenemos que seguir apostando porque es una de las tres áreas que va a tener por así decir un poco de flexibilidad para que avancemos y la segunda fue básicamente la seguridad de las mujeres es la preocupación verdad en todos los países en todas las comunidades y es el segundo gran tema de la nueva agenda urbana para nosotras y el tercero pues es la economía informal entonces tenemos que ver que pues hay muchísimas mujeres involucradas en estas economías informales y pues entonces nosotras dijimos no hay pues como trabajar la nueva agenda urbana sino creamos espacios propios para que las mujeres se entrenen y como decimos una de las claves que nosotros pensamos que es importantísima es conectar lo local con lo global verdad y lo local con lo nacional entonces por eso tratamos siempre como de decir bueno los temas son localizar las agendas localizar los objetivos de desarrollo sustentable porque bueno a veces decimos hay objetivos que siempre decimos nosotros bueno ese va a ser el 5 porque engloba todo lo del empoderamiento de mujeres pero hay objetivos de desarrollo sustentable transversales y hay también los de las alianzas políticas que no debemos pues fijar por un lado en el tema que nosotros pretendemos como impactar en esas estructuras han habido pues o sea exposiciones el día de hoy muy interesantes y que una dice bueno pues sí verdad o sea la clave es aterrizar en lo concreto y aterrizar probablemente con las obras de espacio y de las obras de intervención en el territorio nosotros pensamos y dijimos bueno aquí vamos a preguntar como bien dice Angélica que ya están haciendo los gobiernos locales con su 10% de gobierno nacional de su presupuesto nacional que hoy también se está discutiendo en Guatemala hoy están todos los maestros están toda la universidad todo el mundo afuera del congreso esperando que vamos a hacer unos porcentajes pero les quiero decir que encontramos puras obras grises verdad como en todas en todas las municipalidades de aquí me imagino en nuestros países y empezamos a ver que obra gris realmente no había sido como incluida por años en los presupuestos municipales bueno pues entonces lo hicimos a través de el desarrollo de una metodología de cuatro barrios que se llama la metodología municipal para implementar barrios seguros y es la sistematización de procesos que hemos hecho con estos grupos de mujeres en estos cuatro cuatro por distintas características pero que dijimos dos de las áreas muy urbanas y dos de las áreas periurbanas y encontramos por ejemplo pues que las mujeres como estaban hablando en el café algunas decían pues que quieren que los hombres las canchas y todo lo que van haciendo las mujeres por ejemplo en un barrio nos dijeron aquí la preocupación principal y que nadie mira es reconstruir el muro del cementerio porque el muro tiene más de 15 años de estar botado y todo el mundo sabe que la noche no se transita por ahí porque te llevan para adentro ahí violan niñas ahí se van los drogadictos ahí bueno y entonces dijeron las mujeres no podemos entender por qué no entienden o sea por qué no comprenden que una de las medidas principales para que nosotras o sea recordamos el barrio nos sintamos seguras es reconstruir como decimos con obras concretas y a veces uno dice microproyectos para las municipalidades porque es colocar pues el muro y completarlo y lo logramos este año todavía con las platas del último cuatrimestre de la municipalidad porque tuvimos que aprender incluso los procesos que para cuándo es que se sienten los presupuestos internos de dónde podemos sacar si entra en el POA de la municipalidad mejor porque entonces ya va a pasar más libre o sea le tenemos que entrar a la todología ¿verdad? porque si no la verdad si no pues sí o sea se queda una sola en unos espacios y ahí hay que aprender cómo funciona todo ese manejo municipal cómo funciona el trabajo con las gobernaciones departamentales bueno y en otro barrio cuando encontramos miren una experiencia que una dice ¿cómo es posible que la gente conviva con la basura? ¿verdad? o sea nos hemos dado cuenta pues cuando ustedes van a explorar los barrios también había hay un lugar precioso que bueno la conoce allá Livingston y es un paraíso pues así decimos caribeño y había un espacio en el que la gente comenzó a utilizar allí una plaza como botadero clandestino de basura y luego dijimos nosotros no porque eso trae ya sabemos todas las demás consecuencias hoy por hoy también logramos porque fue una de las demandas de las mujeres también de decir aquí necesitamos un espacio para conversar para convivir un espacio público que sea equitativo que como decimos y que sea seguro ¿verdad? y también pues se logró el trabajo al nivel como decimos nosotros quizá micro para estas dos obras de intervención pero que dan cuenta realmente de cómo las demandas como estaban diciendo en todas las presentaciones anteriores de las mujeres cambia pero haciéndolo también desde las estructuras porque lo que decimos nosotros es que a veces es algo que se le ocurre al alcalde o la alcaldesa para llegar y decir bueno miren aquí vamos a tratar de componer el muro esto tuvo que llevar un proceso que a mí me gustó mucho porque fue como las mujeres aprendieron y empezaron a liderar procesos para encaminar probablemente hoy es un muro perimetral del cementerio mañana va a llegar a ser pues una obra más como decimos el acceso a captación de agua de lluvia para todas las zonas y los barrios de Livingston en lugar de estar pensando los alcaldes en pozos de agua eléctrica si se va a la luz la mitad del año más de la mitad del año en esas comunidades entonces decir bueno o sea aquí de donde viene el agua pues viene del cielo y vienen cantidades impresionantes como decimos ya está en proceso por así decir todo ese nuevo por así decimos inventario de nuevas prácticas que las mujeres van a poder implementar con su municipio porque están impactando los consejos comunitarios de desarrollo que es el nivel más más local que donde estamos diciendo bueno dicen que por ley deben existir en mi país cinco mujeres de los doce que conforman el cocode hay cocodes que no tienen ni una mujer por supuesto ¿verdad? y hay otros que por cumplir con la ley las meten en las últimas cinco pues hoy por hoy estábamos haciendo una apuesta cuántas de estas procuradoras municipales se van a meter a sus cocodes y bueno hay mujeres que participan y pertenecen a los 21 barrios de Livingston entonces básicamente si todas lográramos que ellas impacten en esas estructuras más locales de verdad vamos a tratar de que se impacten los presupuestos más digamos pues distritales ¿verdad? otra apuesta que hemos hecho es decir entender los tiempos de los municipios en Guatemala por ejemplo si no presentas un proyecto para las mujeres no lo presentan con su digamos en todas las municipalidades hay una oficina de las mujeres como me imagino que también aquí y en los demás países pero en Livingston la particularidad es que es la quinta que se crea en el país hoy hay 340 pero cuando la de Livingston comenzó realmente fue pionera o sea había 5 a nivel nacional entonces nos agarramos como así dice una de esa iniciativa que estaba allí para comenzar a trabajar con las mujeres de nuestras escuelas de liderazgo y de otros procesos que llevamos a cabo y entendimos que si para antes de abril tú no metes alguna obra o algún proyecto con tu en asocio con tu oficina municipal de la mujer ya no entró y eso nadie se lo dice a las mujeres cuando están diseñando o esperando para actuar para intervenir en su municipio porque abril es el mes que todas las municipalidades en Guatemala hacen como quien dice el recuento de proyectos para llevarlos al consejo departamental de desarrollo donde se van a aprobar los que si van a entrar entonces aprendimos por ejemplo a diseñar un formato que hoy por hoy lo distribuimos a nivel nacional con todas las lideresas que tenemos digamos pues en ingresar de nuestras escuelas de liderazgo y empezamos desde el mes de enero a pedirles que por favor completen ese formulario que por favor no entreguen a sus oficinas municipales de las mujeres para que traten de impactar los presupuestos y ya tenemos hoy por hoy más o menos pues un recuento de algunas obras que las mujeres han introducido que va a ser drenajes porque a la hora de los eventos naturales son las que sufren las inundaciones es también el tema de basureros clandestinos cantidad de proyectos de basura clandestina que se están trabajando hoy por hoy porque bueno lo que vemos pues en Livingston todo este trabajo de lo que es digamos pues como remozamiento y revitalización de los barrios y bueno entonces dijimos esto lo se hace solitas y si nosotras no logramos involucrar a estas autoridades como las oficinas municipales de la mujer como parte de las agendas como parte de la construcción de estas agendas el proceso es más digamos más dilatorio pero en este caso si nos ha resultado a nosotras muchísimo como las mujeres logran ser entrenadoras de la nueva agenda urbana del marco de Sendai para los desastres porque créanme que muchos muchos alcaldes no conocieron nunca a Giogo nosotros llegamos a las asociaciones de alcaldes en Guatemala y dijimos ahí faltan tres meses para que Giogo ya termine y se convierta en Sendai y bueno llegamos y nos reciben y nos dicen ¿qué es eso de Giogo? o sea nunca vimos que era Giogo o sea estábamos viendo pues que muchos de los municipios no tienen todavía el trabajo y el conocimiento de estos marcos globales que básicamente marcan la agenda 2030 ¿verdad? o sea Sendai el acuerdo de París la nueva agenda urbana los ODS y si las mujeres comunitarias y locales están liderando este proceso créanme que podemos esperar y ojalá tuviéramos más voces de mujeres ¿verdad? para largo rato porque entonces sí podríamos ver cambios sustantivos en la composición y en la vida cotidiana de las comunidades me quedo aquí para que sigamos tal vez a intervención del público seguimos nosotros tú me dirás muchas gracias Maite la verdad es que ya estamos como en el tiempo obviamente quisiéramos yo creo dar la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta después tenemos un vinito para compartir así que ahí podemos conversar y seguir las conversaciones ¿tienen alguna experiencia de reciclaje y mujer? ¿en alguna de las y bueno lo mío no hay preguntas chiquillas yo les agradezco a todos por estar presentes y compartiendo sus experiencias aquí porque en realidad estos espacios de realidad generan parar un poco y ponernos a reflexionar con respecto a la situación de la mujer con respecto a nuestra situación y a partir de eso yo me estoy dando cuenta y bueno hace rato ya venimos conversando con otra compañera en otros espacios que se yo lo que está pasando en Chile y bueno el tema es que en Chile hay algunas situaciones algunos problemas en el cual no se están abordando de la manera más adecuada vulnerando lamentablemente derechos los derechos de nosotras se ven determinadas problemáticas si una mirada con enfoque de derechos con enfoque de género con enfoque de interculturalidad y lamentablemente de eso se está adoleciendo en Chile en los últimos años Chile ha sufrido o tiene ha pasado por Chile un fenómeno que es el fenómeno de la migración han llegado muchos migrantes y de los cuales en su mayoría son mujeres mujeres que vienen en situación de vulnerabilidad por necesidades económicas vienen a recibir a Chile y conforman familias monoparentales y por ende estas mujeres tienen que generarse ingresos por lo tanto ellas son activamente económicamente muy protagónicas en la economía de sus hogares hay situaciones de mujeres que por lo mismo de repente al generarse este tipo de estrategias de generación de ingresos tienen que salir a trabajar ¿no? el tema es que hay situaciones que se han presentado aquí en Chile donde las mujeres al ocupar los territorios para generarse este tipo de ingresos para poder sobrevivir junto con su familia yo veo que han sido vulneradas están siendo vulneradas en sus derechos no están porque precisamente no se están mirando con un enfoque de género con un enfoque intercultural esta situación ¿no? nosotros podemos ver acá en dos localidades en específico en Mapocho por ejemplo donde hay muchas señoras migrantes que han llegado y ellas trabajan informalmente pero precisamente por no ponerle una mirada de género una mirada intercultural las medidas que se adoptan son arbitrarias y más allá de apoyarlas lo que se hace es arbitrariamente violentarlas utilizar las fuerzas armadas para sacarlas entonces es lamentable ver este tipo de situaciones hoy en día yo lo comento para poder de repente aquí con la presencia de Carolina que fue alcaldesa que de repente más adelante de repente vuelve a ser alcaldesa que tomemos en consideración este punto porque no se ha hecho visible esta situación se comenta allí por el pasillo pero cuando hablamos de la agenda de género que en Chile todavía no se habla o no se visibiliza la situación de la mujer migrante entonces hace falta eso es necesario hoy en día darle una mirada no solamente desde el punto de vista de género sino también una mirada con enfoque intercultural solo eso hola saludarlas a todas y felicitarlas por las distintas ponencias me gustaría pedirles su opinión respecto a las brechas de género que se instalan desde la infancia y principalmente porque hace poco la UNICEF realizó un estudio donde le preguntó a muchas niñas en nuestro país quienes eran sus referentes y principalmente las niñas los niños tienen referentes varones desde la infancia a los deportistas principalmente y es desde ahí donde se empiezan a marcar las distintas distancias y que cuesta con el tiempo asegurarnos nuestros espacios también otra de las preguntas y que se visualizó en este estudio es que las mujeres estamos poco en la ciencia poco en la tecnología y son espacios que hay que conquistar no solamente el político y mi nombre es Jimena y soy concejala Viñalolén Hola cuando veo acá cuatro cuatro países cinco países en total de inmediato me salta la preocupación porque acá tuvimos 17 años de milicos y estamos a las patadas conviviendo como decimos en Chile a las patadas o sea mal pero convivimos cuando veo Colombia veo a Perú Salvador Guatemala que han tenido terroríficas guerras como como alguna opinión quisiera escuchar al respecto de la gente en especial digamos de las que mencioné Argentina tiene una historia parecida la chilena esa es la pregunta bueno hay varias preguntas entonces vamos a ir contestando en el orden primero reciclaje y mujer justamente en el trabajo que hicimos desde el proyecto ciudades seguras incluyentes y sostenibles con mujeres líderes de de Bogotá que hacen parte de los diferentes espacios de representación de la ciudad trabajamos con un grupo de recicladores y el tema de las recicladoras es un es un tema en la ciudad que se ha ido abordando con políticas públicas últimamente porque antes era o sea en el gobierno pasaba fue un gobierno claramente de izquierda en el actual todo eso se ha mantenido pero no ha habido avances tratando y organizaciones no gubernamentales tanto mixtas como de mujeres han venido trabajando en torno a la organización ¿sí? de en general los recicladores y particularmente las mujeres recicladoras ahora las mujeres recicladoras lo que plantean es porque su trabajo fundamentalmente es de noche recorrer toda la noche recogiendo cartones ustedes saben pues que todos los materiales de reciclaje tienen enfrentan problemas particulares de violencia ¿sí? de agresión o sea de exclusión de agresividad de la población que no los quiere ver que no las quiere ver no quiere que estén en determinados lugares la ciudad es tremendamente agresiva con las mujeres recicladoras es decir viene a ser más o menos con el tema como con las personas con discapacidad porque digamos el transportar carretillas llenas de materiales de reciclaje en donde en un espacio público que en vías calles ¿no es cierto? en donde no se facilita esa situación muchas veces tienen que ir contravías son agredidas por los mismos automovilistas siendo una realidad tan generalizada la ciudad no ha respondido de ninguna manera ¿no es cierto? a esta actividad que de todas maneras implica una opción de trabajo para muchas mujeres una de las mujeres recicladoras que participaba de este proceso logró estudiar y trabajar a la social hoy en día con actividad de reciclaje pero del reciclaje básico no del reciclaje digamos en camionetas camiones o vehículos motorizados sino con el reciclaje de carretear toda la noche pero nos planteaban nos decían el tema del cuidado para ellas es muy importante el tema del cuidado de que apoyos al cuidado de sus hijas y de sus hijos de las personas que dependen de ellos personas con discapacidad personas adultas mayores si no tienen ninguna posibilidad o encuentran muy baja posibilidad porque tampoco la ciudad presta servicios nocturnos entonces una de las demandas que está vinculada también al sistema nacional de cuidado que se está creando en Colombia es que la ciudad funcione en materia de equipamiento 24 horas 24 horas pero en condiciones lógicamente de seguridad en relación a donde están ubicados a la localización de los servicios a otras ofertas de servicios en esos espacios para esta población que vive no sé esto y particularmente y especialmente las mujeres que realizan estas actividades esos son digamos más o menos los aspectos que resaltaron ¿Han tenido experiencias de cooperativismo? Sí, sí hay experiencias hay muchas experiencias hay ONGs que están promoviendo las cooperativas de recicladores y hay cooperativas de mujeres recicladoras esta experiencia también ya está iniciada digamos dentro de estos procesos de la ciudad y es una posibilidad ¿no es cierto? que mejora o sea es una iniciativa que mejora sus posibilidades técnicas sus posibilidades también incluso de compartir la experiencia y el cuidado yo acabo de conocer hace punto hay una exposición que hay que definir y acabo de conocer una pime que se llama Recicla ATP entonces tiene una aplicación que ayuda a las personas recicladoras que te comunicas con ellos y lo que te pide es reciclar su apoyo pero acuerdas con ellos y yo dije hoy estamos con un gran negociador entonces por ahí hemos podido investigar un poco más interesante ¿sí? ok respecto al otro punto yo creo que el tema de la migración en Latinoamérica hoy en día es un tema crítico y que hay que profundizarlo hay que trabajarlo en Colombia estamos en este momento enfrentando la migración venezolana en términos masivos tremendamente masivos campamentos en la ciudad en los principales parques para poder atender la problemática gran porcentaje de mujeres con hijos o sea es un tema ¿cierto? que en diferentes medidas estamos digamos sufriendo por decirlo así y creo que es interesante que hayas puesto el tema porque creo que hay que trabajarlo hay que profundizarlo no podemos dejarlo de lado es una experiencia nueva para muchos países y tiene que ver también el tema de las mujeres migrantes yo lo vinculo en el caso de Colombia con también con las mujeres desplazadas por la violencia por la guerra y que tienen problemáticas aunque en el mismo país el desplazamiento de unas regiones a otras y también las mujeres víctimas de los mismos hechos de violencia en el país son tienen digamos condicionantes similares que tienen que relevarse y también desarrollarse políticas públicas en relación al tema y por último muy cortico el tema de la violencia el tema de la paz Colombia ustedes saben tuvo un proceso de paz que paradójicamente el presidente Santos sin tener que hacerlo llamó un plebiscito que salió negativo para el proceso porque fue manejado por las iglesias cristianas o sea por la derecha unida a las iglesias cristianas en el periodo del proceso de paz 2014 a 2016 llegaron al país 120 iglesias y eso con un modelo clarísimo de para retroceder en los acuerdos en los acuerdos de paz y hoy en día tenemos un gobierno contrario al proceso de paz es un tema muy complejo que está viviendo Colombia parte de la de la guerrilla que se había integrado a estos procesos en un porcentaje han vuelto a la clandestinidad sobre todo líderes que incluso participaron del proceso de paz es un o sea creíamos que íbamos a estar en este momento en un proceso de construcción realmente de la paz de integración de mirar cómo justamente se recuperaba el espacio público para la convivencia y la paz para la memoria activa no es cierto que era uno de los temas que se hablaron en la mañana y está todo bastante frenado en este sentido y creo que con esfuerzo se podrá sacar adelante pero estamos en un momento bastante crítico quería decir eso al respecto si es un momento muy crítico estuvimos conversando estos días también con esto de Bolsonaro ganando en Brasil y la avanzada conservadora que tiene que ver con estas 120 iglesias instalándose en el proceso de paz y un presidente contra el proceso de paz y también lo vinculo con allá decían bueno Argentina y Chile tienen una historia parecida en algún sentido y hoy justo a la mañana decíamos también tienen una historia similar cuando no se ponen de acuerdo los gobiernos de estos dos países en un montón de cosas pero en cuanto a criminalizar la protesta y reprimir a las luchadoras y luchadores sociales están de acuerdo lo mencionaron hoy a Camilo Catrillanga que fue asesinado ayer por los carabineros los mismos procesos de militarización que están avanzando en algunos países más instalados que en otros pero en el nuestro ya tenemos a la gendarmería vigilando los barrios populares y eso también es algo que impacta directamente en la vida cotidiana de las mujeres muchas de nuestras propias compañeras nos dicen ya no podemos dejar ir a los chicos a tomarse el colectivo solos porque los para la gendarmería y hacen controles y después no sabemos dónde estamos dónde están los pibes entonces eso también hace a esta avanzada conservadora decía yo lo de las iglesias evangélicas y bien en el mismo sentido pero también viene muchísima resistencia y muchísima organización y ahí lo ato con la pregunta de la compañera sobre la socialización de género y cuando vos hacías la pregunta me acordé de una campaña que no sé si se enteraron Carrefour que es una lo ubican en Carrefour sacó una campaña para el día del niño que obviamente sigue siendo el día del niño mi sobrina me dice de las niñas sacó una campaña que eran unos afiches muy horrorosos que decían con C de cocinera y con C de campeones esa campaña creo que duró dos horas por la presión inmediata que se generó frente a eso y fueron las redes que también lo dijimos que son sumamente fundamentales y sabemos que la vida no pasa por ahí pero sí es una estrategia más de incidencia y esa campaña creo que duró dos horas y tuvieron que despedir a la compañía de publicidad y sabemos que la fila de lo rosa y de lo celeste va a seguir estando pero ya se tienen que cuidar bastante más cuando generan eso y eso tiene que ver con la movilización mucha de la reacción conservadora tiene que ver con el avance que hemos dado en todos estos años y que vamos a seguir dando con más cuidado con más organización con otras estrategias multiplicándola pero claramente que el miedo también está del otro lado digo miedo al avance a la organización y a la potencia cosas muy para compartir sobre el tema de la migración y decirles que quiero contarles lo que ya les conté a las compañeras de la red que el tema de migración en Perú es complejo porque hace 20 años migrábamos las peruanas a Chile Argentina Estados Unidos España hoy las compañeras venezolanas lo hacen y la verdad es que mientras construíamos la agenda feminista de Lima Metropolitana yo quiero compartirles que surgió un debate y un debate entre nosotras porque las compañeras de las federaciones de campesinas decían ahora si ustedes voltean la mirada hacia la migración venezolana pero nosotras que hemos migrado del campo a la ciudad por el conflicto interno por las pocas oportunidades entonces somos las migrantes invisibles como también digamos a partir de la construcción de una agenda por una ciudad nos remite a reflexionar sobre esto que no lo habíamos hecho y que sin embargo fue importante porque pudimos compartir que hay un trabajo sobre el tema de la migración femenina sobre todo de las mujeres que migramos a países de destino porque trae secuelas también es decir las mujeres se van a países de destino trabajan 20 años envían dinero a sus familias con el sueño de tener una casa propia de que sus hijos estudien y después de 20 años estas mujeres regresan a los países de destino sin un seguro la casa no es de ellas porque no está el título de propiedad los hijos no estudiaron lo que dijeron que habían estudiado están empobrecidas entonces hemos tenido que acompañar digamos procesos también de tenencia lo que significa que una mujer migrante tenga una pareja en el país de destino y luego no pueda movilizarse con sus hijos y sus hijas y para nosotros si nos parece importante que hay que también separar que es diferente una migración forzada una migración interna donde a veces puedes tener paisanos gente que digamos que te conoce familia de una migración que te vas a un país donde no conoces a nadie si no tienes redes de protección yo creo que esa reflexión ha quedado como una tarea pendiente para seguirla revisando y yo creo que es importante rescatar lo que ya sabemos que pasa ¿no es cierto? para que las compañeras que hoy migran al Perú o a Lima lo hagan en mejores condiciones estamos tratando de acompañar casos de intento de feminicidio a compañeras venezolanas que es brutal ¿no es cierto? hay una estereotipación además de estas compañeras por la belleza el estándar y todo eso y yo creo que ese es un espacio que lo quería compartir con ustedes que a propósito de la agenda de Lima Metropolitana surgió también poder reflexionar eso y sobre el tema del conflicto interno que sufrió el Perú entre 1982 y 2000 decirle que desde el movimiento feminista seguimos luchando por justicia y no a la impunidad para nosotros que hace unos días el expresidente Fujimori sea denunciado por las esterilizaciones forzadas a mujeres es importante sin embargo creemos que en 20 años digamos la lucha ha sido sin cuartel deslegitimizando a las defensoras y además con toda una potente comunicación de agresión hacia ellas y entonces para nosotras no habrá paz si no hay justicia y si todavía hay impunidad en el país menos de un minuto bueno sí quiero nada más referirme a lo de los referentes pasando de estos masculinos y sí qué bueno que el UNICEF lo esté haciendo porque realmente hay en todo el mundo si tú lo haces pues todo es androcéntrico ¿verdad? pero y pienso que una debe comenzar como decimos el primer espacio de socialización como la casa hacer muchos puches de A o sea nombrar el mundo en femenino también como dicen y bueno ahí también como planteamos nosotras las comisiones de estereotipos sexistas que existen en los textos escolares tuvimos que hacer una devuelta de todos los textos estereotipados que llegaron que llegaron a Guatemala que los repujó España porque ya tenían la reforma equitativa entonces dijimos pues aquí tampoco ¿verdad? porque todo es para ver en una ocasión la fundamos y esta comisión y también el hecho de decir bueno o sea me parece que las referentes femeninas pero en el sentido de las mujeres políticas que tenemos las alcaldesas y máximas son feministas las alcaldesas y aquí decimos aunque vean como sea pero decir una presidenta en nuestros países jamás hemos tenido presidenta y estamos a ver si la vamos a ver todavía digamos porque como sea ¿verdad? como una dice es la manera en la que una tiene que aprender también a socializar a las niñas porque a veces nuestros mundos como te digo no a veces nuestros mundos son androcéntricos que todos dominamos por la figura de los varones en ese caso del tema de la guerra bueno ya han dicho aquí varias pero también yo quiero decir que nadie nos va a dar apertura política jamás jamás nosotros estamos por uno el entrismo tenemos que entrar a todos los espacios donde nos dicen o que no nos llamen tenemos que entrar porque tenemos que ir a ver como decimos como negociamos entrismo y lo segundo es entramos por fisura no por apertura a estos temas nadie nos va a decir pasen adelante entonces lo que tenemos que hacer es donde hay una fisura colarnos para nosotros el proceso de paz 20 años después igual que como lo han referido acá mis colegas es cierto pero también quiero decir que se han creado instituciones a las cuales les hemos tenido que sacar ventaja se creó un foro de la mujer en el país con los acuerdos de paz se creó una asamblea de sociedad civil que no existía no existía para nada entonces dijimos bueno ahí y de ese foro de la mujer salió nuestra secretaría presidencial de la mujer salió nuestra defensoría de la mujer indígena salió la policía nacional civil en Guatemala no había policía nacional civil había una policía del ejército entonces una dice pues sí entre todos los horrores que la guerra nos trae alguna oportunidad encontramos como decimos por fisura brevísimo ya estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Maita en relación al tema de las brechas de desigualdad en relación al tema de la guerra bueno los acuerdos de paz se firman en la década de los 90 en El Salvador creo que Guatemala aprendió de los errores de El Salvador donde unos acuerdos de paz que invisibilizaron totalmente a las mujeres y digamos no solo lo que las mujeres habían sufrido durante el proceso de guerra sino solamente en la recuperación pero también en la invisibilización de todos los vejámenes por ejemplo la sentencia más representativa que tenemos es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la masacre del Mozote que este año ha llegado miembros de la Comisión a verificar perdón de la Corte a verificar el cumplimiento creo que la sentencia de Serpulsarco en Guatemala sobre el tema de la violencia sexual y la esclavitud sexual es significativa en El Salvador sabemos que lo hay pero esa memoria no se rescató y por lo tanto no llevamos justicia a las víctimas creo que además no hicimos un proceso de paz como debía ser es decir se firmaron los acuerdos de paz y se olvidaron ahí si surgieron instituciones eso si lo lo digo con claridad pero que ahora mismo tengamos una guerra interna donde hay más muertos diarios que cuando estábamos en guerra nos dice lo terrible de no llevar un proceso de paz de no ver el tema de la salud mental de la población de no atender el problema de la inmigración y la desintegración familiar en su momento que tengamos una estructura de pandillas que es una estructura de crimen organizado a lo más alto nivel nos dice lo mal que hicimos entonces y ahora estamos en este intento de recuperarnos como sociedad de esa guerra todavía o sea así lo veo yo y bueno y lo ven muchos sociólogos y mucha gente en El Salvador de que necesitamos hacer un proceso realmente de justicia y de recuperación del país todavía voy a abusar de su paciencia es que quería mencionar que el proceso de paz una de las reacciones que impulsaron que las iglesias se metieran en esto es justamente que las mujeres tuvieron un labor protagónica en el proceso de paz y fue el documento del proceso de paz tiene un claro enfoque género y de diversidad y esa fue la digamos lo que detonó el rechazo a este proceso por parte de las iglesias tengo que destacar que de todas maneras por el proceso de paz el porcentaje de muertes violentas en el país disminuyó pero considerablemente que las elecciones fueron absolutamente pacíficas y que eso ha implicado un cambio importante a pesar de que están matando a las mujeres y hombres líderes sociales sistemáticamente desde que se estableció el proceso me pareció importante agregar muchas gracias bueno estamos llegando al final de nuestro seminario creo que agradecerles a todos que se hayan quedado y podamos compartir todas las reflexiones y experiencias agradecerles especialmente a mis queridas amigas de todo esto que están en esta última mesa que nos lleva muchísimo tiempo nuestra experiencia y trabajo conjunto y bueno agradecerles a todos y todas y ahora nos invitamos a un minito para cerrar y también comentarles que vamos a seguir trabajando en esta formulación de propuesta de agenda para para ¿cómo? no hoy no hoy día no vamos a seguir trabajando los próximos tiempos los próximos días y vamos a seguir en contacto con todas las personas que por supuesto podamos compartir acá en Chile pero nos parece fantástico poder dialogar con otras ciudades y otras experiencias bueno ahora sí que vamos a tomar el vino gracias Gracias. 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 Gracias.